Hola, buenas tardes queridos alumnos. Bueno, que sepáis que vamos a grabar unos vídeos para poder amenizar un poquito esta situación que estamos viviendo todos. Que vamos a estar encerrados en casa por un tiempo y más del que esperaba, porque pensaba que con una semana íbamos a tener suficiente. Pero como no sabemos nada, cuánto tiempo vamos a estar sin vernos, hemos decidido juntarnos, sabiendo que nos podemos contagiar, para amenizaros un poquito estos días en casa. Así que nada, esperamos que os guste. Bueno, cuando podamos, poquito a poco, os mandaremos algunos ejercicios que espero que por lo menos podáis practicar, para estirar un poquito esa espalda y no perder esos fundamentos de pilates. ¡Haleo!